Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver macros que considero que son muy útiles para todas las clases. La primera macro que... bueno antes de nada decir que todas las macros están en la descripción del vídeo, por si queréis copiarla no hace falta que vengáis aquí y copiéis lo que tengo en pantalla. La primera macro que vamos a ver es una macro de canceladora todo, todos los efectos que se pueden dar en algún momento que tengáis que cancelarlo rápidamente. Esta macro la verdad la tengo con todos los personajes, binteada en un botón, aquí lo tengo en la E con el pala por ejemplo y lo que hace es cancelarnos todos estos efectos que en algún momento de cualquier combate os puede ser útil hacerlo rápido vale y para hacerlo rápido nada mejor que una macro. Os vale para todos los personajes aunque algunos personajes no tengan esos efectos. Los buffos son de Terrance del Hunter, el Hand of Protection, Mano de Protección, los paracaídas de los ingenieros, el Levitate, Slow Fall, Depriés y Mago, la mano de salvación vale y desmontar y Vehicle Exit. Vehicle Exit os sonará el botoncito que os sale en algunos bosses cuando os subís a algún sitio, así que yo recuerdo por ejemplo Magmao de la expansión pasada para salir. Con esta macro automáticamente salís dándole al botón. Para verlo por ejemplo me voy a lanzar un Hand of Protection, ahí lo veis, pulso la macro y me lo quito. Un Hand of Salvation pues lo mismo, veis que tengo aquí el Hand of Salvation, macro y me lo quito. Lo mismo con la montura, etc. La siguiente macro que vamos a ver son las macros de Moves Over. Las macros de Moves Over lo que hacen es lanzar un Spell a lo que yo esté pasando por encima del ratón, por ejemplo. Ahora estoy tarjeteando al muñeco de la derecha, pero le estoy haciendo un Moves Over al de la izquierda, entonces el Spell iría al de la izquierda. Aunque yo le esté tarjeteando y pegando al de la derecha. Algunos ejemplos con los que utilizo la macro son el Town del Tanque. La macro tiene este formato, tenéis el link en la descripción. Barra Cast, Tarjet Moves Over y el Spell que queréis. Aquí ponéis el Spell, el Town del Tanque, del Warrior, del Monk, del que sea. Voy a dejar el del Warrior para que lo veáis. Y lo que haría sería, por ejemplo, si veis cuando le hago taunta a este muñeco, me sale inmune. No se aprecia que viene ni nada porque no se puede tauntear. Entonces lo que voy a hacer es usar la macro mientras pego a este muñeco. Lo que me permite es tauntear a este, fijaros. Lo he taunteado y no he perdido el target de este y le sigo pegando. Si quisiera tauntearlo cambiando el target, tendría que tarjetearlo, darle al Taunt y venir otra vez a este. Lo que no tiene mucho sentido porque perdemos la rotación aquí. Entonces la típica situación que sale un move nuevo o si os va uno para tauntear, etc. Sin perder el DPS que estáis haciendo ni el agro. Simplemente eso, tarjet. Paso el ratón por encima y le doy a la macro. Me sale inmune. Fijaos que tiene el debuffo. Porque no se puede tauntear. Siempre sin parar de pegar a mi target. Otro ejemplo con macros mostover es para las clases doter. Nos puede interesar estar tarjeteando a un bicho y sin cambiar el target poder dotear a todo lo que hay alrededor. ¿Veis? He doteado estos dos muñecos sin cambiar el target que tengo. Vuelvo a redotear, fijaros. Puso el botón por encima y pulso la macro. Vamos a actualizar ahora. El formato de la macro es exactamente el mismo. Para el Vampiric Touch, target mostover y el nombre del spell que es Vampiric Touch. Y para el Pain lo mismo. Target mostover y el nombre del spell que es Shadow Warp Pain. Estoy pegando a este target sin cambiarlo. Paso el ratón por encima y doteo estas dos cosas. Y sigo pegando a mi target. Veis como están doteadas. Otra cosa útil con el Priest es... Sabéis que el Priest tiene un gancho, ¿vale? Se llama Lip of Faith. Es este icono que tenéis aquí. ¿Vale? Si lo macreamos con un mouse over. Aquí lo tenéis. Lo que nos permite es enganchar a la gente simplemente pasando el ratón por encima de ella. ¿Vale? En vez de tener que tarjetearla y darle al botón. Entonces, para que lo veáis. Voy a sacar aquí el Shadow Friend. ¿Veis? Simplemente pasando el ratón por encima del Shadow Friend. Le doy a la macro y ya me lo trae. La siguiente macro que vamos a ver es la típica macro de Cort. ¿Vale? Tal y como yo os lo voy a proporcionar, lo que hace... Lo que va a hacer esta macro es... Si yo tengo un Focus, cortar al Focus. Y si no tengo Focus, cortar al Target. ¿Vale? Ahora mismo mi Target es este y voy a decirle que mi Focus sea este. ¿Vale? ¿Veis? Aquí me aparece el Focus. Entonces, como ahora yo tengo Focus, le puedo estar pegando a este y lo que va a hacer es cortarme al de la derecha. Cuando le da el corte. ¿Vale? Veis que ha cortado. Si no tuviera el Focus marcado, me cortaría el que estoy pegando. ¿Vale? Esto es lo típico, por ejemplo, un Confil que tenéis que pegar, no sé, a Malak. Y tenéis que cortar azul. ¿Vale? Pues con esta macro automáticamente... Le dais y cortáis al que tengáis en Focus que sería azul. ¿Veis? Le pegáis a Malak. ¿Vale? Formato de la macro. Esto de ShowToolTip que tengo en todas las macros. ¿Vale? Es para que me muestre el icono que yo le ponga aquí. Es decir... ShowToolTip y Spiar HandStrike. Que es el icono que me va a mostrar. Lo ves aquí abajo. Luego tengo un Cancel Aura del Spinning Granite Kick. ¿Vale? ¿Por qué? El Spinning Granite Kick es la patada. Puedo necesitar cortar. Aunque se esté haciendo la patada, lo que hace es cancelármela. ¿Veis? La cancela instantáneamente para cortar. Porque si no la cancela, a lo mejor es demasiado tarde para cortar. ¿Vale? Y lo que suelo meter es un Stop Casting. Para los que casteen, por ejemplo, yo puedo castear esto. Y con esto lo que hago es parar el casteo y cortar. Lo mismo. Cuando acabe el casteo puede ser tarde para hacer el corte. ¿Vale? Y esta es la macro en sí. Que es... Si tengo un Focus, me mete el corte y si no se lo mete al tarjeto. ¿Vale? Sin más. Lo siguiente que veremos es simplemente una macro por comodidad. ¿Vale? En una... En un solo botón. En una macro. Lo que nos va a hacer es cambiarnos a la Spec en la que no estemos. Es decir, ahora yo estoy en Brewmaster. Al pulsar la macro me cambiaré a Winwalker. Y equiparnos un Set que nosotros le digamos. ¿Vale? En este caso, para la Spec 1. Si la tengo puesta, me equipa EM. Y si no, me equipa WWW. ¿Vale? Que es el de DPS. Y me cambia los talentos. Entonces con un solo botón. Me voy cambiando de una a otra en función de la que esté. Y automáticamente también me cambia el equipo. Para verlo. Fijaros en los trinkets. Porque es de lo poco que cambio solo. Al pulsar la macro, que la tengo aquí. ¿Vale? Me ha puesto el que utilizo para DPS. Más otras piezas que son iguales. Las skins. ¿Vale? Es el tío. Y me cambia las P. ¿Vale? Ahora estoy en DPS. En Winwalker. ¿Vale? Si vuelve a pinchar. Fijaros en este trinket. Es... Como mejor se ve. Me lo ha cambiado. Y me está cambiando las P. ¿Vale? En un solo botón. Para acabar. Vamos a ver una última macro. Que lo que va a hacer es. Nos va a decir. Si hemos matado. A los World Wars existentes. ¿Vale? El formato de la macro es esta. Bueno. Un poco compleja. Pero vamos. Simplemente lo copiáis. ¿Vale? Y al... Al pulsarla. ¿Vale? La tengo aquí. ¿Lo veis? Nos va a decir. Que tengo. Al Nanlac no lo tengo matado esta semana. Onda está tan poco. Vale. Onda en poco. Y ya tan poco. ¿Vale? A mí me pasaba al principio. Que tenía muchos alters. Y no sabía con cual había matado. Que boss. Este. Os va a decir. Si con este personaje. Lo tenéis matado o no. Vale. Cuando salga el nuevo parche. El 5-4. En un par de semanas. Se... Añadiré a la macro. Los nuevos bosses. Para que también salgan. ¿Vale? Bueno. Y... Eso es todo. Si os ha gustado. Ay que suscribir. Que voy a hacer. Fue con las tifras. Hay uno. Conseguir a la la всего.